Es el tema más abierto al debate en el mundo cristiano. Todavía no ha sido cerrado. Los calvinistas piensan que sí, que ya fue cerrado y que se les dio la razón. De igual manera, los arvinianos mantienen la misma postura. Creen que tienen la razón. Pero es uno de los pocos puntos doctrinales en que no ha existido un consenso general. Lo que estoy diciendo no es nuevo ni proviene de mí. Son muchas las personas que piensan que el debate sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío debe mantenerse abierto. Como lo dice el escritor Justo L. González García en su libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas en el capítulo 5. Ese capítulo se titula El Ser Humano. En la página 120 por la editorial Abindon Press, de fecha de edición 2007, en la sección llamada Pertinencia Contemporánea, cito En general, la iglesia nunca ha definido formalmente la doctrina cristiana sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío. Es cierto que algunas iglesias o denominaciones han definido lo que consideran como la doctrina ortodoxa, pero ninguna ha logrado que eso se acepte por todos los cristianos. Fin de la cita. Sí, definitivamente son hasta ahora debates inconclusos y frecuentemente divisivos, como lo dijo Justo González. Hablar sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío no son temas de doctrinas fundamentales. No entra en el consenso teológico, así que no afecta a ninguna de las doctrinas principales que la iglesia debe mantener a nivel universal. En cuanto a la doctrina de la salvación, justificación y redención, tanto calvinistas como arminianos la aceptan y pregonan como lo sostiene el consenso teológico, es decir, allí están de acuerdo. Eso sí es relevante porque es doctrina fundamental. La historia nos reseña que eso no debería afectar en el trato y además no excluirse unos a otros por este punto doctrinal y ejemplo nos dieron dos grandes hombres de Dios. Quiero hablarle de dos personajes de la historia cristiana que, aunque mantuvieron posiciones distintas en el punto doctrinal que hoy estamos enfocados, eso no afectó su amistad ni tampoco hubo acusación de herejía entre el uno para con el otro. No se puede convivir en armonía, claro, depende de la madurez espiritual entre calvinistas y arminianos. No se puede ni se debe de acusar de pecado a ninguna de esas dos corrientes, porque, repito, eso no trasciende a las doctrinas fundamentales. Quiero hablarle de John Wesley. Algunos sostienen que hasta ahora ha sido el ministerio más grande en la tierra después del Señor Jesús y Pablo. Así de impactante fue su ministerio. La otra persona es George Wyfalle, llamado el príncipe de los predicadores al aire libre. Fueron contemporáneos y se conocieron y compartieron desde jóvenes, en la Universidad de Oxford, Inglaterra, ya que ambos pertenecieron al famoso grupo llamado el Club de los Santos. El vínculo entre ellos posee dos dimensiones, una en el plano de las miradas teológicas y otra de carácter más íntima y personal. Pero este no fue el único asunto en el que estos dos amigos encontrarán diferencias. La cuestión de la esclavitud es otro tema que los hallará en veredas opuestas. Wyfalle apoyó la esclavitud. Estando en Georgia, se aprobó la introducción de esclavos a la zona y Wyfalle dio su visto bueno. Incluso en el orfanato que había fundado recientemente, incorporó esclavos para los servicios de la institución. En cambio, la postura de Wesley fue absolutamente contraria a la esclavitud a la que denominaba terrible abominación. Distintos en sus orígenes sociales, enfrentados en la disputa entre calvinistas y arvinianos y contrapuesto ante la cuestión de la esclavitud. Sin embargo, ese amor forjado en la comunión fraternal del Club Santo y en el afecto del diario vivir se mantuvo a lo largo de los años. Cuando llegó la hora de la partida de esta vida para Wyfalle, su amigo Juan Wesley estuvo allí para despedirlo y nos ha quedado como testimonio el sermón que predicó allí. En ese escrito, relata las acciones del ministerio de Wyfalle, como también su carácter. Se destaca una especial mención que hace Wesley a la amistad, como nota distintiva de la personalidad de su amigo que le tocaba despedir. No deberíamos mencionar que tenía un corazón susceptible de la amistad más generosa y tierna. Con frecuencia he pensado que ésta, entre todas las demás, fue la parte distintiva de su carácter. La doctrina que separa calvinistas y arvinianos se basan en la gracia, libre albedrío y la predestinación de los elegidos. Definitivamente son temas problemáticos y hay que añadirle que también hay que hablar de la doctrina sobre el pecado original. Pero no debemos olvidar que este debate en sí no comenzó con Juan Calvino y el teólogo holandés Jacobo Arminio, sino que el inicio de esta controversia surgió en el siglo V con Agustín de Hipona y el monje británico de nombre Pelagio. Calvino hizo algunas modificaciones a lo que sostuvo Agustín de Hipona en su origen, pero otros puntos mantuvo la misma visión del primer doctor de la iglesia católica, el africano Agustín de la ciudad de Hipona. Agustín de Hipona es estimado tanto por católicos como por los reformadores. Hombres tan importantes como Martín Lutero y Juan Calvino lo emplearon como referencia a Agustín de Hipona para hablar de la salvación por gracia. Ahora, no vaya a pensar que esto fue una rivalidad entre luteranos y calvinista. El teólogo holandés Jacobo Arminio era calvinista y en este punto doctrinal no estuvo de acuerdo con la corriente calvinista y eso le separó de ellos. Tengo unas observaciones que hacerle tanto al calvinista como a los arminianos sobre estos puntos doctrinales y, por ende, pueden tomarlo como una crítica. Pero, por favor, les pido no me limiten a sus dos visiones, ni tampoco me limiten a que quiero causar disputas por hacer mis apreciaciones. Tengo dudas razonables que deben ser respondidas por ambos lados. Si le hago una crítica a un punto que considero débil de los calvinistas, por favor, no me limiten con acusarme que soy arminiano. De la misma manera, cuando le haga una crítica a los arminianos, no me limiten con llamarme calvinista. Considero que están tan limitados en sus visiones que el prejuicio no les permite ver sus errores y les hace creer que sólo pueden haber dos puntos de vista sobre estos temas que se han mantenido a través de los tiempos. Como dijo el dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, Johann Wolfgang von Goethe, abro comillas, somos todos tan limitados que creemos tener siempre la razón, cierro comillas. Eso es lo que pienso de los calvinistas y arminianos, que son tan limitados que creen tener siempre la razón, cuando no se ha podido realmente llegar a un acuerdo sobre estos puntos doctrinales. Para mí son personas que comen lo masticado. Como dijo el escritor y crítico inglés William Huxley, abro comillas, no estamos convencidos de que tenemos razón si no podemos demostrar que los demás están equivocados. Les voy a presentar argumentos y evidencias en que hallo errores o debilidades a la hora de argumentar de ambos lados. La idea tampoco es encontrar cuál de los dos bandos, calvinistas y arminianos, es menos malo. No, porque la verdad es irrefutable. Y si algún bando tiene la verdad, pues no se le podrá refutar. En mi caso, si no soy honesto y no quiero aceptar la verdad que cualquiera de los dos grupos presente, será fácil para esa parte que presente la verdad si yo no lo quiero reconocer. Primero, lo negaré por negar y no responderé a preguntas directas que me hagan reconocer que la lógica, el sentido común y la autoridad de las sagradas escrituras me lleven o nos lleven a esa conclusión, indistintamente cualquiera que sea el bando. Segundo, si soy deshonesto y no quiero aceptar la verdad, usaré las falacias. Entonces, la gente lo notará. Pero, amigos calvinistas y arminianos, ustedes no pueden estar convencidos que tienen la razón si no pueden demostrar que los demás están equivocados. En este caso, si no pueden demostrar que mis argumentos son erróneos. Como dijo Benavente, abro comillas, el enemigo empieza por ser temible cuando empieza a tener razón, cierro comillas. Así que, si tengo la razón, les empezaré a ser temible y me considerarán un enemigo, pero, como cristiano que ama la verdad, no debieran verme como un enemigo si mis argumentos están ajustados a la palabra de Dios, aunque no coincida con sus pensamientos. No sé si llamarlo una bendición o un tropiezo a que conocí primero los escritos de Agustín de Hipona antes de conocer con mayor propiedad sobre la doctrina que él propuso y que, entre comillas, evolucionó con Calvino. O mejor dicho, sus seguidores. Creo que Calvino como Agustín, como dice el escritor Justo González, simplemente lo hicieron como un cántico de alabanza a la gracia de Dios. Pero fueron sus seguidores los que la deformaron en legalismo. No fueron culpables lo que dijo Agustín de Hipona, Calvino o Lutero, sino los que les interpretaron. Como había leído varias obras de Agustín de Hipona, entre ellas Confesiones, me hice de una visión de este hombre muy distinta a como la ven en el mundo de la iglesia católica, apostólica y romana, ya que para ella es el primer doctor de su iglesia. Tampoco lo vi como lo vio Lutero y Calvino. Si hubiera visto el encomio, los elogios que le dan a Agustín de Hipona, quizás eso me hubiera hecho obligar a mis pensamientos a reinterpretarlo desde esa perspectiva. Observe por ejemplo como lo describe en el libro titulado Lo mejor de Agustín de Hipona, tomo 1, compilado por el autor Alfonso Ropero, de fecha de edición 2001 por la editorial Clie, en la página 17 en la introducción. Agustín, un hombre para todos los tiempos, el primer hombre moderno. Cito A lo largo de la historia, Agustín ha sido una atracción irresistible, lo mismo para teólogos que para filósofos y modernamente para psicólogos. Casi desde el principio, la iglesia le tuvo por maestro y le contó, entre sus maestros más destacados y consultado, aquel hombre que tanto creía en la razón y la autoridad, se convirtió en razón de autoridad y autoridad de razón para siglos venideros. Los reformadores protestantes del siglo XVI le citan con frecuencia y, en cierto modo, se consideran sus herederos espirituales e intérpretes adecuados. Agustín, dice Lutero, me agrada más que todos los demás. Enseñó una doctrina pura y sometió sus libros con humildad cristiana a la Sagrada Escritura. Todo Agustín está conmigo. Cierro comillas. Fundó monasterios. Redactó reglas que hoy perviven en los institutos religiosos que llevan su nombre. Tuvo seguidores heterodoxos tan descoyantes como el obispo holandés Cornelius Hansen o Hansenio, 1585-1631, impulsor de un movimiento al que pertenecería Blas Pascal. Con razón se preguntaba el historiador protestante Adolfo von Harnack dónde en toda la historia de la iglesia occidental encontramos a un hombre cuya influencia sea comparable a la de San Agustín. Cierro comillas. Fin de la cita. Y si todavía no comprende la dimensión, la profundidad de la influencia de Agustín de Hipona en el cristianismo de occidente, observe ahora, como lo dice de otra manera, el autor recién mencionado, Alfonso Ropero, en el mismo libro, Lo mejor de Agustín de Hipona, como uno. En la página 39 y 40, cito, Espiritualistas y reformadores, afanosos en simplificar y purificar el cristianismo, descargándolo del opresivo sistema jerárquico, proclamaron la vuelta a la sencillez de la iglesia primitiva y de las sagradas escrituras. Hombres como Wyclef y Hus recurrieron al apóstol Pablo en primer lugar y en segundo término a la prestigiosa autoridad de Agustín. Lutero, Zwinglio y Calvino le tuvieron en la más alta estima, así como Melanchthon. Todos ellos adoptaron su negación de libre albedrío y su doctrina de predestinación y a veces hasta fueron más allá de él en su negación del mérito humano para resaltar la gracia de Dios y cortar la cabeza de hiedra de la jactancia. Fin de la cita. Pero al leer Agustín de Hipona por mí mismo y no por medio de los ojos de otro encontré errores y contradicciones en él. Así que decidí escoger lo bueno que transmitió pero desechar lo que contradice a las sagradas escrituras. Agustín de Hipona sostuvo que la salvación es meramente por gracia, que el hombre no tiene nada que ver con la salvación, ese mérito se lo atribuye sólo a Dios. Desde esa visión, Lutero, Calvino y otros reformadores hacían mención a Agustín para defender sus posiciones. Pero Agustín luego se contradice en sus mismos escritos diciendo que si el hombre no se bautiza no es salvo. Eso es obra. Aunque en contradicción lógica con su doctrina de predestinación, Agustín mantuvo la necesidad de bautismo para la salvación en base a Juan 3.5, deduciendo de ello el dogma terrible de la condenación eterna de todos los infantes no bautizados. Aunque él redujera su condición a una mera ausencia de dicha sin sufrimiento real, germen de la imaginación escolástica sobre el limbus infantum y la distinción entre pena de daño, pena Dani, y de sentido, pena sensus. Sabemos que la iglesia católica, apostólica y romana bautizan a los niños. Bueno, eso proviene de la teología de Agustín de Hipona y eso lo tenían como una verdad tanto luteranos como calvinistas que lo diga la historia que a los anabatista los mataron tanto católicos como luteranos y calvinistas por tenerlo como herejes por negar bautizar a los niños. Fue Agustín de Hipona el que afirmó la doctrina del bautismo de los infantes y que si no se bautizan no iban al cielo sino a un lugar llamado el limbo. Es decir, Agustín afirmó que existía un lugar llamado limbo. Agustín supone que cada persona bautizada recibe el perdón de pecados por la operación del Espíritu Santo que obra en el interior y que acompaña el acto externo del sacramento de modo que el bautizado pasa del estado de naturaleza al estado de gracia convertido en hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Por otra parte Agustín hace depender todo del decreto de Dios que salva solo un cierto número entre comillas de la masa de perdición y hace perseverar a estos hasta el final. la regeneración y la elección en Agustín no coinciden como en Calvino. Pero Agustín de Hipona también se contradijo diciendo que todo lo que se bautizan no todos serán salvos. Agustín al principio estuvo a favor de la libertad religiosa y de los métodos puramente espirituales de tratar con los herejes y equivocados pero después afirmó el principio fatal de la coacción basado en el texto de la parábola Forzatles a entrar Lucas 14 23 prestando de este modo el gran peso de su autoridad al sistema de persecución civil que desembocó en una represión sangrienta de la que él mismo se hubiera estremecido y escandalizado pues nunca dejó de ser un hombre pacífico irrazonable cuya ilustre máxima personal era abro comillas nada se conquista sino por la verdad y la victoria verdadera es el amor cierro comillas que nos recuerda aquella otra máxima del apóstol Pablo nada podemos contra la verdad sino por la verdad 2 Corintios 13 8 la concepción del filioque por Agustín de Hipona que el Espíritu Santo es un don enviado por el Padre y el Hijo le marginó de la iglesia griega una de las causas que nos separa con la doctrina oriental cristiana y pienso que en ese punto tienen la razón los cristianos del Oriente es que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre pero Agustín sostuvo que fue por el Padre y por el Hijo y la iglesia de Occidente sostiene la posición de Agustín sin tomar en cuenta la evidencia que presentan los cristianos del Oriente estoy completamente seguro que la doctrina de la gracia libre albedrío y la predestinación de los elegidos proviene del concepto teológico que formuló Agustín de Hipona y no de la Biblia además que empleó el método empírico para darle jurisdicción la autoridad de los calvinistas es Agustín de Hipona y textos aislados de la Biblia sin tomar en cuenta su totalidad eso lo argumentaré en otro mensaje el título del mensaje calvinistas y arminianos y quien les habló su amigo Omar Duarep Sigues S� 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 Gracias por ver el video.